Vamos a cantar uno de los grandes éxitos de Renato Caruzzone, como es la canción picorísima de Renata, pero la vamos a cantar en español, en castellano, y con un ritmo un poquito más, más alegre, un poquito más rápido que el original. Enormos. Yo quiero robarte al sol un rayito, para regalártelo solo a ti, y tu cabellera podrás adornarla como un bebé de oro que viene a mí. Esta picorísima serenata, con muy poca voz la podrás cantar, un enamorado a su enamorada, y la susurrará, la susurrará. Yo voy a robarle un poco al mar, para regalártelo solo a ti, y tus lindos ojos podrás adornarlos como un bebé de oro que viene a mí. Esta picorísima serenata, con muy poca voz la podrás cantar, un enamorado a su enamorada, la susurrará, la susurrará, la susurrará. Yo quiero robarle al sol un rayito, para regalártelo solo a ti, y tu cabellera podrás adornarla como un bebé de oro que viene a mí. Esta picorísima serenata, con muy poca voz la podrás cantar, un enamorado a su enamorada, la susurrará, la susurrará, la susurrará. Esta picorísima serenata, con muy poca voz la podrás cantar, un enamorado a su enamorada, la susurrará, la susurrará, la susurrará. Esta picorísima serenata, con muy poca voz la podrás cantar, un enamorado a su enamorada, la susurrará, la susurrará. La susurrará, la susurrará, la susurrará, la susurrará. ¡Gracias!